Yey, ¿qué pasa loco si lo que haces? Aquí, Yoyito, y bienvenidos a lo que sería el último escenario, la hora de la verdad de Resident Evil Outbreak 1. Destrucción, desesperación, corríamos sabiendo que cada decisión nos acercaba más, a la salvación o a la oscuridad eterna. Bienvenidos a lo que es el escenario más difícil, más enrevesado, con más puzzles, con enemigos más duros, el más grande de todo Resident Evil Outbreak 1. Wow, estoy bastante nervioso porque llevamos buena racha, no hemos muerto ni una vez, mal no recuerdo, creo que no. Entonces, la idea es completar este 1, por lo menos por lo que representa, de que lo jugué tanto que me gustaría completarlo sin morir. Me vais a perdonar, pero voy a jugar con Yoko, toca repetir Yoko, porque como digo, este escenario es inmenso, es 3 veces bajo cero por ahí. Entonces, no podemos permitirnos dejar objetos sueltos, ir de un lado para otro como un pollo sin cabeza, porque podemos perder recursos, la vida incluso, que avance la infección, puede ocurrir de todo. Entonces, si no os molesta, vamos a repetir Yoko. Yoko, normal, la hora de la verdad. Ya cuando lleguemos al 2, otra cosa será porque yo personalmente, como digo, a este no he jugado entonces, me espera lo peor. Pero este en cambio, pues bueno, molaría completarlo sin morir. No, 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 no. Bonito, bonito Tyrant, ¿eh? Un masterpiece es suficiente. Sí. Yo no diré lo mismo cuando esté detrás de nosotros pululando. Qué mal rollo, tío. Vamos a tener esta cosa persiguiendo, ¿eh? Refugio temporal. Persiguiéndonos por todo el escenario. Vale, varios supervivientes. Aquí también. Sale Georgie, pero porque este escenario debería ser jugado con Georgie. Pero, Georgie, esta vez no. Una nota de un amigo, entiendo. Esto es... Raccoon University. ¿Por qué ahí? ¿Por qué? Pues porque hay un laboratorio inmenso debajo. No entiendo por qué. Y con experimentos de umbrela, ¿sabes? Que es lo peor de todo. ¿Quiénes son los personajes que nos acompañan? Kevin, David, George. Menuda... Menuda escolta tiene Yoko, ¿eh? Menuda escolta. Vale, los escenarios de Resident Evil Outbreak 1 están inspirados en niveles de Resident Evil de los originales, del 1, del 2, del 3. Entonces, lo único este no... No sé yo esta universidad en que está inspirada. No sé si la inventaron o qué, pero bueno. Vale, tenemos aquí una puerta. Hay aquí un... Una cabeza de alce disecada con agujeros en los ojos. Vale, aquí se le puede colocar algo. Vamos primero, yo que sé. Por aquí mismo. Por esta puerta. Ascensor, pasillo 1. ¿Esto da? ¿Dónde? Hay que encontrar un mapa cuanto antes. ¿Quieres activar el ascensor? Sí. Este panel activa el ascensor, pero no conozco la contraseña. Ok. Entiendo. Bueno, tenemos... ¿Qué es eso? Un maldito palo, tío. Una tubería. Vale, tenemos aquí una máquina de guardar. Tenemos aquí un mechero. Que eso valdría para David. Vale, tenemos un mapa. Vale, vale. Esto me gusta más. Pero no es solo esto. O sea, tiene... Tiene un montón de plantas y historias. Vale, hay que quitarquillas con cosas. No te metas dentro. Ya empezamos, como siempre. Estupendo. Algunas era esta, ¿vale? Esta es para Lisa. Ya me olía yo que una tenía que ser para ella. Vale. Tenemos aquí una planta que nos la vamos a llevar. Este hombre pues lleva aquí... Uh, lleva cosillas ya. Y lleva su pistola, es lo bueno. Vale, me huele que el que nos va a acompañar en este escenario va a ser Kevin. Y David va a ir por ahí a su bola. Y George, pues George... Parte de... De la historia. Vale. De momento no vamos a subir. De momento no vamos a subir. Vale, vayamos... Por el medio, por ejemplo. Cuadro de un paisaje, no sé qué. Jefatura de estudios. Antivirus tenemos por aquí. Hay algo ahí. ¡No, no, no, no! No te pongas a leer nada. ¿Cómo que excuse me, loco? ¿Quieres sacar tu pistola y disparar, huevón? Algo por aquí. Eres bobísimo, loco. ¿Qué hay aquí? Ayúdame. Me cago en todo. Te ha costado, eh, tío. Te ha costado. Vale, hay aquí cosas. Vamos a cogerlo todo y vamos a pasar de habitación. Y ahora leemos. No podemos perder mucho el tiempo por eso. Vale. ¿Qué tenemos? Rápidamente. Apunte sobre genética. Venga, existe una mutación genética común en los gatos y en los perros y que a veces se da entre los humanos, conocida como heterocromía. Consiste en que el ojo izquierdo y el derecho tienen distinto color. En el año 1981 hubo un caso bastante peculiar en la Colombia británica. Canadá. O sea, yo un ciervo que, según parece, tenía un ojo rojo y otro azul. Brillante como joyas. Lo de la entrada es un reno, cabrones. No es un ciervo. O eso creo. Vale, y el otro es Diario de Peter. 30 de agosto. Estamos a punto de crear el antídoto. Cuando lo logremos, tendremos por fin la forma de neutralizar la plaga que han denominado virus T. Un antiguo jefe de la investigación llamado Greg me habló de los siniestros experimentos de Umbrella. Sus conocimientos han sido vitales para crear el antídoto. Crear un virus para sacar provecho es un crimen. Hemos llamado al antídoto Alba. Toda la oscuridad que ha creado Umbrella se disipará. Quiero que el nombre es muy adecuado, dado su propósito. 15 de septiembre. He recibido la muestra de té de Greg y he probado el Alba con ella. Sigue siendo algo inestable, pero he logrado detener la proliferación de las células infectadas. Nos falta poco. Ahora que lo pienso, ¿cómo consiguió Greg la muestra de virus T? Me dijo que un amigo se la había dado en secreto. Pero que creía que Umbrella le perseguiría. Le perseguía. ¿Acaso me oculta algo? Mejor no fisgonear. Han arrancado algunas páginas. 19 de septiembre. Parece que estaba equivocado. ¿Cómo pudo hacer Greg algo tan terrible? Todo ha sido una farsa. Lo tenía planeado desde el principio. Debe de haber alguna razón por la que instó a completar Alba. Me instó a completar Alba. ¿Acaso soy el único aparte del que conoce la fórmula para crear el compuesto? Correré peligro. Fingiré no saber nada por ahora. Muestra de té desechado. Ocultar fórmula del compuesto. Contactar con George. ¿Qué es todo esto? Vale, Alba. Alba, Alba, Alba. Vale, Alba es la cura. Tenemos aquí un... Hay una especie de botón. ¿Quieres pulsar? Lo sé. Vale, pero no ocurre nada. Mi sofá. Se escucha un reloj. Vale, esto de aquí es un puzzle. No hay nada por aquí. No parece haber nada. Quedamos aquí. Hay una nota sobre la mesa. ¿Quieres leerlo? Sí. Nota con números. Horas cuarenta y siete. Minutos no veinte y tres. Aquí hay que colocar algo. Una de las manecillas está encendida. ¿Quieres girarlas? De un tono. Vale. Nota con números. Si no me equivoco, ¿vale? Esto en su momento me costó la vida entenderlo. Porque lo acabé logrando. Pero después de mucho tiempo. No me costó tanto como la colmena, he de decirlo. No sé por qué. Pero... ¿Cuál es el código que tenemos que poner o lo que tenemos que poner aquí? Vale. Son cinco páginas, ¿verdad? No sé. No son cuatro realmente. ¿Veis que el número... ¿Cómo lo explico? Para que me entendáis. ¿Veis que todos esos números, si los leís, si leís todos los cuatro, 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 cuatro de la primera, segunda, tercera y cuarta fila formarían un uno? No sé si me explico. Pero en esta segunda página, los siete forman un cero. Quitando el dos uno uno, ¿vale? Imaginaros la forma de un cero. Es uno cero. Aquí formaría un cero también. Y aquí formaría un cinco. Las diez y cinco, ¿no? Las diez y cinco puede ser. Las diez y cinco. Las diez... ¿Y cinco? Sí, ahí está. Y ya tenemos la primera gema, ¿de acuerdo? Vamos a usar este antivirus. Llevamos ya casi un cinco por ciento de infección. Este botón no sé para qué era, pero bueno. Ah, no. Para encender las manillas. Calla, calla. Vale, vamos a equipar la pistola. Estupendo. Y nos vamos. Cuidado que bien está algo tocado. O sea, tampoco es que sea muy difícil este puzzle. O sea, un poco chorro. Lo único, pues, adivinar y saber que... Creo que aquí no queda nada, ¿no? En principio. Pues adivinar que justo los números forman ahí... Otros números. Para colocar. Bueno, forman las horas que hay que colocar. Lo único que te puede despistar un poco es lo del final. Lo de cuarenta y siete horas y no sé cuántos minutos. De acuerdo. Vamos a ir esta vez. Vamos a colocar esto ya que lo tenemos encima. No vale la pena ir... Llevando ítems encima por llevar, ¿sabéis? Venimos aquí, lo colocamos de fuera. Ahí está. Además, se coloca automáticamente. No tienes que colocarlo tú en uno de los ojos. Vale, vamos a ir esta vez por esta puerta, ¿vale? Esta puerta, venimos por abajo y da toda la vuelta. Bueno, al igual esto está inspirado un poco en la primera mansión del primer Resident Evil. Puede ser más o menos así, la entrada, ¿no? Vale. Varios torfeos y medallas. Vale. Pasamos bien. Vale, hay algo aquí. ¿Tú por qué no disparas, loco? No, no, no. Ya pasamos, ya pasamos. Nos vamos. Cogemos esto y nos vamos. Pasa, 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 pasa. Madre mía. Hemos cogido, no sé qué hemos cogido ahí. Unas gafas, puede ser. De ese gusto. Vale, estamos bien. Hay otro bicho por ahí. No lo veo. Esto se puede mover. Coge esto. Hostia, no, 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 no. Que he dejado la pistola. Fuck. ¿Hay algo aquí? No. Vale. ¿Este se mueve también? Sí, también se mueve. ¿Pero tiene algo? ¿Es lo importante? También tiene algo, hostias. Ya ves. No sé dónde se ha escuchado un zombie. Oye, no hay ni Dios. Vale, y damos a pasillo primero B. Ah. Vale. ¿Qué es eso? Hay un fragmento de una nota. Vale, 284. 284. ¿Será para el ascensor? Vale, ¿veis esto de aquí? Da un chispazo que flipa. Sí, lo tendremos que utilizar en un futuro para... Kevin Malmón. Lo tendremos que utilizar en un futuro para hacer daño al Tyrant. Vale, y aquí nosotros hemos completado la vuelta. Vale. Me parece que aquí dentro no se puede entrar. Y aquí no se puede salir. Está cerrada. Necesitaré una tarjeta. Tarjeta que de momento no tenemos. Vale. Hay que salir y subir ahora. Así que estoy a la segunda planta. Vestíbulo de entrada. Vale. Y subimos. Tenemos... ¿Hay alguien por aquí pulgurando o qué? Ah, no. Es... Es David. Hostia, David, loco. ¿Qué haces, huevón? Toma, David, 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 David. David, David. Toma. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo te han reventado la cabeza? Vente y curate, anda. No me falles, ¿eh? ¿No lo utilizas? Madre mía, cómo está este hombre. Está ahí pillado y todo. Navaja. ¿Quieres cogerlo o no? Creo que lo han dañado porque no tiene curas. ¿Pero qué haces? Uy, güey. Vale, ¿aquí cuántas puertas tenemos? Tenemos una sola puerta, ¿vale? Esto da la vuelta a todo, pero solo hay una puerta, entiendes. Vale, pues no es el momento de explorar. O sea que vamos directamente por esta puerta. Pasillo a segunda planta. A ti te voy a eliminar para que no des problemas por si puedo mover algún mueble de aquí. Gracias. ¿Hay algo? Tubería de hierro, en serio, tío. Hay mucho mueble aquí, ¿eh? ¿Por eso? Ah, vale, este no se mueve. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora, 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 ahora. Hostia, esta cámara no me gusta nada, tío. No me gusta, no ayuda nada esta cámara. Galería de arte. Vale, ¿qué tenemos aquí? Un ajedrez de lujo. Balas de pistola. Vale. Cuadros aquí raros. El sabio que sostenía la luz. Vale, esta gema la necesitamos ya. Para antes de ayer. Relojes antiguos, no sé qué, vale. Aquí hay otro puzzle. Oye, ¿en serio, zombie? Este va a perseguir hasta aquí, hasta la muerte. Hay un gran piano con... Elaborados ornamentos. Y no puedo interactuar con él. Me parece que Cindy lo toca automáticamente. O sea, como que sabe tocar el... Bueno, como que sabe, no. Es que sabe tocar el piano. Pero nosotros no. No es el caso. Aquí no podemos hacer nada al momento, ¿no? Vale, tenemos aquí una puerta, otra puerta y un fondo de un pasillo. Vale. Pasillo segunda planta. Cuidado que a lo mejor está... El loco está aquí esperándonos para golpear la cabeza. No. Sí, 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 está ahí. Corre, métete para adentro. Ha hecho ahí como el amago, ¿sabes? De que estamos en la anterior habitación. Ha golpeado así un poco la puerta. Hay alguien dentro. Voy a ver. Y luego se ha pirado. Retarcer el cuarto rector. Debería de ser bastante viejo. A ver. ¿Podemos usar esto aquí? Eh, pues no. Vamos a ir cogiendo cosas. Vale. Nos estamos llenando de curas. No me gustan nada porque no estamos encontrando plantas rojas. Una pipa ahí sobre la mesa, ¿eh? David. Eh, digo Kevin, es tu momento. Vamos a usar esto. A ver, si quieres cojo ya la pistola y la doy al otro, ¿sabes? Lo que tú veas. Es más, es lo que creo que voy a hacer porque tú ya tienes una... Espero que no esté muerto. No veo nada útil. Ahí hay otro reloj. No marcha. ¿No marcha? Despacho del rector. ¿Hay algo ahí sobre... ¿Qué es esto? Un cargador. Vale. Cargador de pistola. Entiendo que es para esta misma pistola que tenemos nosotros. Ah, retrato del tercer rector. No sé qué. Aparecía más de abierto. Ah, vale. Aquí hay como una especie de puerta. Ya lo veis en la pared. Se diferencia bastante bien. Vale. Vale, pues vamos aquí donde la chimenea. Y aquí lo que tenemos que hacer... Oh, sabio. Échame una mano. ¿Quieres tirar de la cuerda? Sí. Pues del azul, ¿no? Que es lo que tenía en la mano. Y lo que nos falta. Creo que con esto ya tenemos acceso a lo de la estatua. Pero creo que recordar que lo del piano era un puzzle o algo así. Que tenemos que hacer tocar el piano. ¿O no? Al igual no, ¿eh? Al igual sí, pero en mayor dificultad o algo. Pasillo de segunda planta. Vale. Cuidado con ese bicho. Vale, a la siguiente tenemos que acordarnos de coger esa planta azul, ¿vale? Para no ir dejando nada por aquí. Llevarnos siempre todo lo que podamos. Ya está. Sí, ya está. Tan simple como eso. Vamos a hacer... Bien, es que ya tenemos que cambiar esta, ¿sí? Vale, vamos a hacer así. Vamos a hacer así y así. Por ejemplo. Vale, vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Yo me entiendo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es recargar esto. Y en cuanto veamos a... A David le damos esto, ¿vale? Vale, vámonos. Ya tenemos lo que buscábamos. Pasillo de segunda planta. Me gustaría coger esa planta, pero coger esa planta significa meternos con el bicho este. Cosa que no me gusta, pero bueno, hay que hacerlo. Bueno, por lo menos dejamos esto limpio. ¿Hay alguien más por ahí? ¿Viene alguien como un loco detrás de nosotros? Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Vale, ya está, ya está. Tranquilo. Es que lo que yo no quería... Al final hay que gastar balas de más, pero bueno. Si es lo que toca, es lo que toca. Vale, vamos a recargar. Ahí está. Y vamos a ver qué hay aquí al fondo del pasillo. Bueno, bueno, aquí tenemos que es esto. El muro está deformado. No paren de venir zombies, tío. Este es el para colocar las gafillas. Vamos a ver qué hay aquí al fondo del pasillo de pruebas. Aún nos vamos. No sé a dónde va esto, pero vámonos de aquí, amigo Kevin. Pasillo de pruebas. Vale. Es este otro lado. Que habíamos visto, pero no podíamos pasar. Vale, porque aquí tenemos más zonas de estas con trampas y zonas eléctricas. Como esta, por ejemplo. Y más recursos. ¿Cómo vas tú? Tú vas bien, loco. De curas y demás. Te faltan balas para tu arma, pero... Te las has abierto. Pero en teoría vas bien, ¿no? Pasillo primero, eh. Bueno, más o menos casi un 10% de infección. Vale, tenemos esto. Nos deberíamos ir ahora mismo al principio. ¿Estará por aquí David? O sea... Sí, David. Madre mía, me lío. Me lío con el nombre de estos dos. Pero bastante. David. David. No te veo. Toma, David. ¿Dónde andas, huevón? Aquí, aquí. Toma, toma. David. Toma, esta misma. Toma, toma, toma. ¿Qué haces? Vale, pues... Vamos a hacer este, por ejemplo. El cargador este... Vamos a ponerle aquí porque en cuanto podamos hay que gastarlo. Este aquí. Esto combinar aquí. Para acá. Y nos vamos. Estamos listos. Cuidado, hay un bicho por ahí. ¿Dónde está? Está por ahí. Colocamos esto, se abre la puerta y pasamos. ¡Fue, cero, cero, cero! ¡Fue, cero, cero! ¡Fue, cero, cero! ¡Gracias!